Ahora sí, comienza. Mira, así. Bueno, ahora no estamos en este video. Ahora vamos a jugar dos juegos. Pero no me olvido. Que necesito el internet. Necesito internet primero. Me olvido decirles que si no hay internet no funciona la gira. No importa, va. Vamos. Joder, no me quiere salir en internet. Venga, pere. Un, dos, tres. Una, dos, tres. Voy a pausarlo un ratico y cuando regrese el internet sí que se interviene. Bueno, ahora sí podemos seguir. Eh, disculpa por la tardanza. Es que... Bueno, no, no. Nadie aparecieron rápido, pero a mí me moré mucho para volver. ¿Tengo la verdad? Que sí. Bueno, listo, ya. Ya quito, yo ya sé. No, yo sé. No. ¿Usted sabe cómo es flip? No quiero hacer eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Incluso estaba hablando con... Un primo. No. Por hoy vamos a hacer un juego de flip para... No, soy nuevo acá. En este canal. Ay, joder. ¿Qué? ¿Qué? me siento que me queda y no, pero no me diga que no funciona a ver, no me diga nada, no puede ser espere me siento que me voy a mirar un rato con todo casi no sirvo listo, por fin así no juego cualquiera no voy a jugar, este no porque no se como de manera, no importa nada, no voy a jugar, este no es de fútbol listo valenlo, lo mismo listo vamos a jugar un primo contra Camilo vamos a jugar los dos no, no, no a ver quién gana, quién es el más valiente, quién tiene más, más bolas a ver yo juego con Pei, este juega con tu clubes y esa a ver quién tiene más bolas, dale yo voy a ganar este pendejo por aquí no, vamos no, cariño, ese era para vos no, ay qué jugada puto no se lo voy a golear ahora sí jajaja no, 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 no eso no se da, eso es trampa no, ya qué chico, me estás goleando no sabes jugar yo soy nuevo en este juego sí, si lo ha jugado, hasta ha practicado yo estoy diciendo que es nuevo gol qué mentira eres un chingón yo soy falcón ahora falta que me confundan como un viejo con el viejo que está manejando santo me están goleando 3 a 1 cuando termine el tiempo voy a jugar un partido para ver si mi primo ay, qué mentir me ha 4 goles no, me hicieron 5 goles sus trampas y el otro esto es una porcaría de juego te odio juego te hizo otra de gol no, quiero revancha no, yo lo hago jugar este tiempo ¿tienes miedos que te ganes en la revancha? no, porque yo voy a hacer un video yo solo ¿qué pasó? ¿el balón? sí no, nos juguemos a pegarnos ya el karate aquí ya terminó ¿y el balón? ¿dónde está el balón? no, no, no ya no me hagas ya no me hagas ya no me hagas bueno bueno, ahora sí puedo jugar yo solo, tranquilo mmm, vamos con ese, no importa ya no, vamos ¿qué tal? no, vamos, solo vamos a perder a uno what the fuck pero qué ay, no puede ser no, no, no no hicieron que rampa no puede ser uy, uy tres goles a la vez uy, gol uy, uy y gol eso que no estoy con Santi hace tres goles a la vez no sabe jugar ¿quién estará jugando? uy, qué mentira uy, qué mentira pero igual le voy ganando eso es lo importante que estoy ganando yo ajajaja ay, se me volvió a brincar que es cierto que cuando yo lo he pego no hay que brincar y eso que yo he practicado eso es un gol, gol, gol eso eso no, 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 no no, no no, no ay, no, se lo comió se lo comió y se lo comió no, se lo comió se lo comió se lo comió gol ay, gol ay, gol ay, gol ay, qué mierda no importa yupi gol eso ay, gol ay, gol ay, gol ay, gol bueno por favor suscríbete de la manita arriba y gracias y gracias por ver el video que te guste chao